Hola que tal chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Araceli y el día de hoy, como les prometí en un video anterior, les voy a enseñar mi auto nuevo. Con este auto ya saben, yo no creo que vaya a presumir nada, porque creo desde mi punto de vista que cualquier persona que trabaja, cualquier mortal, se raja trabajando de verdad. Puede comprarse un auto, un coche. Para mi los autos no son un capricho en sí, sino una necesidad. Si tu trabajas, necesitas movilizarte o si tienes hijos, también necesitas un auto para llevarlos a la escuela o lo que sea. Entonces, no lo considero un capricho. Capricho sería si me compro un Maserati o un Jaguar. Eso sí es capricho. Yo recuerdo que cuando fui la primera vez a Estados Unidos me quedé impresionada por la cantidad de trucks, de autos súper gigantes, con unas llantas enormes, que creo que para subirme ahí necesitaría una escalera. Muy guay, es muy bonito, súper chéveres esos autos, pero es que ahí hay espacio para meterlos en tu casa. Las casas tienen un buen garaje y esas cosas, cosas que aquí no. Aquí la mayoría vivimos en bloques de pisos y donde metes el auto. El parking es grande, pero no tan grande para unos autos así de gigantes como los hay en América. Pero aquí en Europa lo que se estila es más autos pequeños que sean funcionales, que te lleven a todas partes. Antes de presentarles a mi hijito nuevo, les voy a contar un poco la historia de cómo llegó este auto a mi vida. Porque yo no me lo esperaba, fue una cosa así imprevista. De hecho, yo ya lo tengo hace un mes, solo que se los presento recién porque recién he sacado los permisos y ya puedo llevarlo yo, pero antes lo ha estado llevando mi esposo. Pero bueno, eso se acabó. Ahora el auto es mío. Ahora sí. Bueno, les cuento un poco la historia. Voy a buscar un trípode para que mi mano no se canse. Resulta que yo le había dicho a mi esposo que yo que no quería buscar ningún auto hasta que tuviera todos los permisos si hubiera acabado la autoescuela, ¿no? Le dije a mi esposo, no voy a ir a ninguna tienda, por lo menos de acá unos 4 o 5 meses que seguro ya tendré los permisos. Así que por ahora no me digas nada de autos. No quiero saber nada, no quiero ilusionarme. Bastante caso me hizo cuando un día me dijo, oye, me voy a comprar refrescos, ya regreso. Regresó después de 3 horas. Y dije, ¿dónde se ha metido, no? Yo ya estaba allá, que estallaba, porque claro, la comida ya estaba casi lista. Y nada más llegar, entra hasta donde estoy yo y me enseña varias tarjetas de concesionarios de automóviles. Dije, ¿te has ido a ver autos? Sí, me he ido a ver autos para ti. Le digo, ¿cómo vas a ir tú solo a ver autos para mí? Le digo, ¿ah? O sea, ¿cómo se te ocurre? Vamos a verlos ahorita. Le digo, no voy a ir, no voy a ir. No sé para qué has perdido tu tiempo, no quiero ir. No, que sí, que es un ratito, que algunos están bien de precio, que no sé qué. Que no, no quiero ir. Bueno, al final me convenció, apagué la olla, dejé la comida y nos fuimos. Pero yo dije, mira, por si acaso, vamos, miramos como para hacerte feliz. Y me regreso, ¿ya? No quiero saber nada. Además, mira las fachas en que estoy, ¿qué hago yo en las concesionarias así, totas las patas? No, bueno. Ni modo, crucé la avenida y dije, vamos, pues vamos a ver los dichosos autos. Y empiezo a entrar, a caminar hacia la concesionaria y mi ojo biónico miró para el frente, entre un mar de autos y directamente posó la vista sobre uno en especial. Bueno, inmediatamente cuando yo estoy casi flotando en dirección hacia ese auto, viene el encargado de la concesionaria y nos dice, ¿Les gusta este auto? Hola, Kini. ¿Les gusta este auto? Les voy a enseñar cómo es por dentro. Súbase, que no sé qué, que le enseño. Y me dice, súbase, por favor. Y yo, ay, no, 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 no. Yo decía, no, por favor, por favor, me está gustando, me está gustando, me está gustando. No, aléjate de mí, satanás. No, no, no. Me abrí la puerta del auto, me senté y ¿qué hizo a continuación? Pulsó el botón del techo y ¡la, la! Era un convertible. Era un auto que el techo se abría y podías mirar el cielo. ¡Aaah! Y yo dije, ¡ay, qué bello auto! Es pequeñito, pero es tan cuco, tan mono. Inmediatamente, tal cual llegué a la cima de la felicidad, empecé a pensar, ¿y cómo? O sea, ya me gustó el auto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Yo no voy a poder pagar esto. Hice los cálculos conmigo, con mi billetera, con mi... ¿No? Si podía permitírmelo y dije, bueno, si salgo menos veces a comer y... ¿No? Y compro menos ropa o menos bolsos, yo creo que sí. Ajustando un poquito, si como más lentejas, menos pollo. Y yo, ¡ja, ja, ja! No, o sea, algo así. Dije, yo creo que puedo, yo creo que puedo. Además, es un esfuerzo, es un auto bellísimo. Y en ese mismo momento nos fuimos a una cafetería con mi esposo a conversar. Y de nuevo, a hacer números, porque es un dinero que es importante y que luego afecta a la economía de la casa si no nos organizamos bien. Y luego yo le decía a mi esposo, te odio, te odio, porque me hiciste esto, el auto me gusta. No, no, no. Bueno, lo quería matar. Dijimos ya, y me dijo, vamos a lanzar una moneda al aire y si sale cara, pues sale sello. Si sale cara, lo compramos y si no, se queda ahí. Y me imagínense nuestro nivel de madurez. Lanzamos la moneda y ¿qué creen? Bueno, ya, la historia. Ahora les quiero enseñar un regalo que me hizo mi esposo a raíz de todo esto de lo del auto. Y es este, esta monada, miren esto. Es el auto de la Barbie, porque el Fiat 500 lo lleva la Barbie también. Miren, trae una Barbie adentro. El Fiat es igualito, casi el original. Obviamente tiene toques rosas porque es para la Barbie, pero es que el carro es idéntico, idéntico al mío. Miren, oh. No ha perdido ningún detalle el sello de la Fiat, los faros, el logotipo de la Barbie por aquí. Miren, acá está la Barbie playera. La Barbie vera niega. Por supuesto, la Barbie también sale, ¿no? O sea, se puede sacar la Barbie. Y en la puerta del auto se abre también. Ahí está, ahí está la Barbie. Vamos a entrar a este auto para que vean cómo es por dentro. Todos los detalles. El timón por aquí, con los espejos, la palanca de cambios. Y acá atrás, bueno, acá está, se supone plegado la capota. Acá atrás igual, con los faros, el tubo de escape. Oh, está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Aquí les dejo un clip para que vean cuando lo compramos en la juguetería. Mi esposa me ha traído una juguetería y miren lo que me quiere comprar, miren. El fin de la Barbie. Es mi coche. Qué bonito. Ahí están los retrovisores. Ah, ya, están ahí metidos. Están ahí metidos. Vale. Está bueno saberlo. Es un detalle muy bonito. Yo no sé dónde lo voy a poner porque, bueno, es grandecito. Es grandecito, la verdad. Y, no sé, y bueno, se quedará con la Barbie ahí adentro. Este auto también lo he visto en el video de Jennifer López, que se llama el video Papi. Bueno, el auto que lleva Jennifer López en ese video es el mismo que les voy a enseñar ahora. Bueno, ya no me enrollo más. Voy a presentarles a mi hijito en sociedad. Así que, vamos pa' la calle. Y, bueno, chicos, como les prometí, les voy a presentar a mi hijito en sociedad. Este es mi huevito, que es, como ven, una monada, una cosa bien pequeñita, mi Fiat 500. Vamos a acercarnos un poco para enseñarles cómo es por dentro. Ya saben, primero, primero, por adelante. Chicos, yo elegí este coche en color blanco porque me parece que para el verano que sea color blanco es lo mejor, ¿no? Que sea un coche claro. Los asientos también, como pueden ver por dentro, son blanquitos. Ahora vamos a entrar para que lo vean por dentro. Y por acá lo tengo ahorita descapotado. Aquí está el capote, así como veían el auto de la Barbie que les enseñé. Pues acá está, arrugadito el capote. Miren todas las cosas que tengo aquí tiradas. Tengo unas sandalias especiales para poder conducir. Están todas hechas, una desgracia. Una bolsa para ir al mercado. Un montón de trapitos para sacarle brillo a mi auto. Yo uso esto, un abrillentador express. Y luego por aquí, pues mi parasol de tucanes, todo tropical. Eso es lo que uso. Tiene un maletero que no es, wow, que está el maletero, pero es suficiente para meter todo lo que necesito. Bueno, ahora voy a abrir la puerta para que lo vean un poquito por aquí. Ajá, así. Wow, miren. Yo quería un auto que tuviera todo el panel claro. Así que este es así. Chicos, yo estoy dentro de mi lindo troncomóvil. Este es mi primer video bloqueando desde aquí adentro. Estoy súper feliz de poder enseñárselos. Es un auto muy compacto, muy sencillo. Tiene todos los botones a la mano, sin complicaciones. Se los voy a enseñar un poquito así por encima para que lo vean. Así, las cosas más técnicas ya saben que se las pueden encontrar en internet. Pero bueno, se los voy a enseñar todo el panel para que lo vean como es por dentro. Este es el volante con la marca de mi auto. Aquí tienen un panel donde está, ya saben, las velocidades y todas las cuestiones, ¿no? De la temperatura, cuánto me queda de gasolina, los kilómetros, etcétera. Bueno, eso. Por este lado pueden ver la radio, el paracedes, el airecito que sale por acá. Estos son botoncitos, ya saben, los típicos, ¿no? La parada de emergencia, etcétera. Estos son los botones también de la ventilación automática. Ahora está en frío, ¿no? Aquí tiene la palanca de los cambios. La cosa que tantos dolores de cabeza me dio para aprender a usarla. Pero ya, ya está, ya lo aprendí. Los asientos son blanquitos. 500, ahí está la marca del auto. Bueno, acá se ve mejor, miren, 500. 500, 580. Acá arriba tengo unos botones, no sé si se verá bien en la imagen, pero son unos botones que con este de aquí arriba se puede abrir el techo. Miren, chicos, los voy a abrir un poco, verán. Aquí, aquí. Pueden abrir un poco el techo y descapotar y ver el cielo. ¡Súper guay! Miren qué bonito. Es un auto, o sea, para el verano, este auto es impresionante de bonito, de verdad. Solamente le he puesto esta plantita que es solar y que baila cada vez que le da el sol. Es lo único que he puesto aquí. Ya por último, chicos, les enseño las llaves del Fiat. Es así, larguitos. Tiene un botón para abrir el maletero, para cerrar y abrir el auto. Y por aquí, este botón que dice Fiat, ¡pum! Es la llave. Por aquí, este llavero es del taller. No, es del concesionario donde lo compré. Y este es mi llavero. Es una marioneta en forma de vampirito, que me lo traje de Praga hace un tiempo. Es de maderita, me encanta. Yo elegí un llavero que no pesara mucho, para que no moleste. Y ya está, eso es todo. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mi hijito, mi troncomóvil nuevo. Tanto como me ha gustado a mí y también el coche de la Barbie, ¿por qué no? Bueno, es un auto que, ya saben, me va a traer muchas alegrías. Vamos a poder bloguear mucho desde ahí. Sin ánimo, sin ningún ánimo, se los prometo, de presumir. A mí me parece que cualquier persona que trabaje, ya sabe, como dije al inicio del video, cualquiera se lo puede comprar. Cualquier tipo de auto, si tú trabajas y te esfuerzas, lo consigues. Eso es así, ¿no? Así que, bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora. Y nos vemos en una próxima aventura. Si te ha gustado este video y te ha gustado mi fiat de juguete, o el de verdad, regálame una manita arriba, suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis aventuras. Y nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campanita, ¿eh? Porque si no, no te van a avisar cuando subo los videos. Así que, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Un besazo a más de mis 30.000 suscriptores bellos, bellos. Los quiero. Bye. Bye.